Aunque desde Fiat anuncian al punto 2012 como la sexta generación del Fiat Punto, en MotorGiga hemos de matizar que el Fiat Punto 2012 es lo que en la industria del automóvil suele llamarse lavado de cara. Es decir, se trata básicamente del mismo vehículo con características diferentes en cuanto a detalles estéticos o mecánicos. Esta situación ya se vivió con las generaciones del Grande Punto y Punto Evo, que igualmente se correspondían básicamente con el mismo Fiat Punto que apareció allá por el año 2005. Aún así, hemos de reconocer que las variaciones afectan a un elemento tan fundamental como las mecánicas, convirtiendo al Fiat Punto en una verdadera referencia en muchos parámetros de gran importancia, como por ejemplo la eficiencia. Desde que salió al mercado en la primera generación del Fiat Punto, se han vendido 8,5 millones de unidades de este modelo en nada menos que 66 países. Las aportaciones tecnológicas del punto han sido importantes, como el cambio de 6 velocidades de 1993, el Speed Gear de 1999, el conducto común también del 99, la inyección Diesel Multipunto, conocida por Multijet en la marca y que apareció en el 2003, o el tremendamente innovador sistema de distribución variable Multijet que hizo su aparición en el año 2009. Una de las características del modelo es la de contar con diversas tecnologías específicamente desarrolladas para conseguir una elevada disminución de las emisiones. En este sentido, Fiat llama Air Technologies al grupo de sistemas destinado a minimizar el impacto de las emisiones de CO2 en el medioambiente. Entre dichos sistemas, caben destacar el Start-Stop, el Multi-Air, el Eco-Drive, el Traction Plus o el Natural Power. Las variaciones del Fiat Punto 2012 comienzan en una imagen exterior que busca fortalecer los valores de innovación, tecnología, ecología y juventud. En el aspecto exterior destaca un frontal con el logo integrado en el centro, paragolpes también integrados, paros deportivos o una rejilla hexagonal. En la parte posterior ha habido menos retoques, aunque el logo varía en parte y el paragolpes es ahora en el mismo color que la carrocería. La versión Twin Air, por su parte, tiene exclusividad en algunos elementos para diferenciarla del resto de la gama. Además, en el interior, las variaciones son de detalle, con nuevas terminaciones y materiales que se engloban en los nuevos acabados Pop, Easy o Launch, a los que hay que añadir el específico del Twin Air. Como decíamos al principio, las motorizaciones han sido las más beneficiadas de esta llamada sexta generación del punto. Nada menos que tres motores totalmente nuevos se incorporan a la oferta del modelo. El Twin Air de 0,9 litros de cilindrada y 85 caballos de potencia máxima, el 1,4 litros impulsado por metano y el mismo bloque impulsado por GLP. El Fiat Punto se convierte así en un modelo que puede circular con hasta cuatro tipos de carburante. En la versión de GLP o gas licuado del petróleo, el punto incorpora dos depósitos, uno de GLP y otro de gasolina, y el vehículo es capaz de circular con cualquiera de los dos dependiendo de las circunstancias. El conductor puede también elegir el tipo de combustible mediante un botón ubicado en el salpicadero. Con esta solución se solventa el posible problema de no encontrar gasolineras con GLP, aunque Repsol cuenta en la actualidad con 200 de ellas y dice que habrá 400 para dentro de dos años. Según las estimaciones de la marca, con el GLP se ahorran unos 15 euros por cada 1.000 kilómetros respecto al diésel y unos 30 si lo comparamos con la gasolina. Gracias por ver el video.